¿Qué pasa, Rayman? ¡Al fin! ¿Puedes creer esta mierda? ¡Me sacaron! ¡Mientras el idiota de reta llega siendo un cabrón especista! Rayman, ¿sabes que no puedes usar ese lenguaje? ¡Piensa en los niños! Créeme, yo pienso en los niños todo el tiempo. Creo en los pequeños niños híbridos. Creo en la gente como yo. Y estamos agradecidos por eso, pero tal vez necesitas unas vacaciones. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a despedirme? ¡No pueden despedirme! ¡Yo soy la voz de Eden! Rayman, ¿estás borracho? ¿Sabes qué? ¡Sí estoy borracho! ¡Tienes razón! ¡Necesito unas vacaciones! A ver, ¿cómo presentan Rayman Newsy en el puto Rayman? ¡Qué gran hijo de la verde! No, no! ¡Papá! Oscar Nozamos ¡No!